Desde el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, se elaboró un estudio en donde efectivamente se determinan los hiperpecados capitales, de los cuales han generado una afectación a la Constitución de la República. Sin embargo, como Consejo Nacional Anticorrupción, consideramos necesario y oportuno establecer con nombres y apellidos quienes son los principales responsables de este mal parto. Todo nace con el Decreto 283, en donde se le dio vida a lo que antes eran las red o las famosas ciudades modelo. De manera categórica, el Consejo Nacional Anticorrupción hoy puede establecer que efectivamente quienes son los principales responsables de este acto son el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, quien finalmente sancionó el Decreto 120-2013, que se le da la vida a la sede. El actual presidente de la República, quien finalmente siendo presidente del Congreso Nacional fue el principal promotor de estas acciones, tal como se ha manifestado en las palabras de la abogada castellana. Es falso completamente todo eso que el expresidente dice que hay que revisar, que no está de acuerdo, porque finalmente él es el principal responsable de todos estos actos atroces que han ocurrido en contra de la Constitución. Es aquí ya donde vemos también de que hubo unas reformas específicamente a la Constitución de la República, artículo 294, artículo 303 y el artículo 329. Es aquí donde se presentan los pecados más grandes, porque los diputados del Congreso Nacional se abrogaron facultades que le correspondían únicamente al Poder Constituyente. Hoy tenemos diputados del Congreso Nacional que cometieron delito de traición a la patria y estos delitos son imprescriptibles. En razón de ello, independientemente pase el tiempo que pase, esto perfectamente puede judicializarse porque no prescriben los mismos. ¿Por qué nosotros establecemos las inconstitucionalidades? Vean ustedes específicamente que el artículo 3 de la ley especial o la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo establece en la facultad de una autonomía funcional y administrativa. Es falso y ridículo el comparativo que se ha hecho en la actualidad respecto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No es la misma autonomía la que ellos están mencionando. Hoy las sedes se convierten en municipios dentro de otros municipios, estados dentro del mismo estado de Honduras, contraviniendo lo que establece específicamente el artículo 1 de la Constitución de la República que establece que Honduras es un estado de derecho soberano, constituido como república democrática independiente. El artículo 14 de las zonas de empleo establece que se creará la jurisdicción especial, específicamente para poder evitar que los órganos jurisdiccionales actuales, o sea, el circuito anticorrupción, que ha perseguido algunas causas y que ha llevado causas en contra de corruptos, no puedan tener una injerencia. Lo advirtió el Consejo Nacional Anticorrupción cuando entró en vigencia específicamente el Código Penal, cuáles eran las consecuencias y hoy vemos el desfile de corruptos. Hoy el Consejo Nacional Anticorrupción de manera categórica viene y establece cuál es el impacto y las consecuencias que la ley de las sedes finalmente generará en el país. Vean ustedes que el Congreso Nacional, quien en el artículo 5, número 1, tiene la facultad de crear, decretar, interpretar, reformar, derogar las leyes, le otorga esa facultad finalmente a lo que son las sedes. ¿Por qué razón nosotros establecemos que se le otorga esta facultad? Finalmente se le otorga esta facultad porque el Congreso Nacional y el Presidente de la República hoy se están aprestando a entregar el poder parcialmente porque no saben lo que puede ocurrir eventualmente en las elecciones de noviembre de este mismo año. Por lo tanto, necesitan entregar un poder fraccionado. Vean ustedes que ahora ya no es la Constitución de la República la que estará por sobre todas las normativas. Hoy será la ley de las sedes que estará por sobre la Constitución de la República, por sobre los tratados internacionales y ellos mismos crearán sus propios códigos penales, ellos mismos crearán sus propias normativas en materia civil, en materia laboral y en todas esas en lo contentivo a lo que es la ley de las sedes. El Congreso Nacional le está entregando la facultad a las CAM, o sea, los comités, para la adopción de mejoras, de las mejores prácticas, de las cuales lo conforma hoy por hoy el señor Evaldías. Es uno de los principales participantes que forma parte de estas 21 personas que forman parte de las CAM. Indirectamente se está convirtiendo en un juez, en un legislador y en un presidente dentro de las mismas zonas especiales de desarrollo y empleo. Es aquí donde de manera categórica el Consejo Nacional de Anticorrupción puede establecer que él es uno de los principales responsables. Porque necesitan fraccionar el poder, necesitan fraccionar la justicia y necesitan fraccionar completamente el país. Las municipalidades ya no tendrán ninguna injerencia hoy, los gobiernos municipales o gobiernos locales ya no podrán intervenir o interferir en estos espacios estrictamente. Finalmente, vean ustedes que el artículo 205 establece las facultades, pero hoy se le ha delegado esta facultad a lo que son las CAM, o sea, al señor Evaldías, porque esto es un plan preconcebido, bastante establecido para generar mayor impunidad en el país. Vean ustedes que ya el Consejo Nacional de Anticorrupción ha presentado denuncias en contra de municipalidades que se inventaron tasas, pero hoy el Congreso Nacional le está permitiendo a las zonas especiales de desarrollo de que ellos creen sus propios impuestos, sus propias tasas, cuando esto únicamente le compete al Congreso Nacional en base a lo que establece el artículo 205, numeral 35 de la misma Constitución de la República. Vean ustedes que aquí se establece el artículo 11 de las mismas sedes, cuáles son las competencias para crear tributos. Ahora van a tener su propio servicio de administración de rentas, cada una de las zonas especiales de supuesto desarrollo. Vean ustedes que la Constitución de la República establece en su artículo 4 específicamente la forma de gobierno, pero hoy habrá un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo totalmente aparte en cada una de las zonas especiales de desarrollo y supuesto empleo. Esto es una problemática al país porque ya nosotros tenemos municipios, estados dentro de otros estados. Vemos nosotros también que el artículo 374 de la Constitución, que es un artículo pétreo, prohíbe completamente la reforma de lo que es concerniente al territorio, pero se modificó el artículo 294 en lo que respecta al territorio porque desde el año 2013 cuando se pretendía meter a la fuerza lo que eran las zonas de supuesto desarrollo y empleo, se modificó el tema del territorio y la forma de gobierno. Nosotros tenemos 298 municipios. Súmenle ahora a Próspera, súmenle ahora a Morazán, que son otros municipios, y todas las que quieran ellos tener en la medida que vayan fraccionando y entregando el territorio hondureño. Finalmente, el Consejo Nacional Anticorrupción desbarata completamente la tesis que específicamente ellos están vendiendo para decir que a través de las zonas especiales de desarrollo y de empleo se generarán empleos. En los últimos 10 años, de acuerdo a los estudios y análisis que el Consejo Nacional Anticorrupción ha realizado, vean ustedes que se ha podido identificar que el Estado no ha podido crear empleos. Han sido totalmente incapaces. En la última década vemos una regresión en lo que respecta a empleos. Desde el 2012 al 2016, el desempleo se ha aumentado en el país. Cuando tomó posesión el actual presidente de la República nuevamente de manera ilegal en el 2018, prometió 400 mil empleos en un año y no se pudieron generar esos empleos. Ni 15 mil empleos van a poder generar lo que son las zonas especiales de desarrollo. Hoy por hoy hemos analizado y revisado los términos de referencia en Próspera, o sea, en Islas de la Bahía, y los términos de referencia para contratación de personal son en inglés. Los hondureños están completamente excluidos porque requieren de unas competencias de un sistema penal anglosajón y un sistema jurídico anglosajón. Nos están sacando de nuestras propias tierras. Esto provocará la mayor migración de ciudadanos tanto al interno del país como al externo. Las migraciones se van a promover mucho más. Vean ustedes que el tema del subempleo, ¿qué quiere decir? En el país hay muchas personas que devengan mucho menos de un salario mínimo. Esto no lo ha podido manejar el actual gobierno, pero se lo está trasladando directamente a otras secretarías de Estado que van a ver dentro de las sedes, o sea, a otras secretarías del trabajo por la incapacidad del actual gobierno y del actual gobernante de poder sostener este tipo de situación. Vean que la tasa de ocupación completamente se ha ido aumentando. Vemos las personas que están en alguna actividad, pero en el país cada día se va acrecentando. Después de la pandemia esta problemática será mucho más grande. Pero quieren vendernos de manera mentirosa de que con las sedes se va a resolver el problema de empleo. No es cierto. Las sedes únicamente le vienen a resolver el problema a ellos de impunidad, porque muchos están vinculados en temas de narcotráfico, en temas de corrupción, y quieren engañar a la gente que hoy no tiene empleo, que con eso se resolverá dicha problemática. Finalmente concluimos, como Consejo Nacional Anticorrupción, las sedes violan principios constitucionales. El Congreso Nacional reformó artículos que nunca debió haber reformado, que solamente puede el poder constituyente, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Se está entregando completamente en territorio. Se está expropiando a los hondureños de sus propias tierras. Las sedes van a ser municipios y estados dentro de otros estados y municipios dentro de otros municipios. Alcaldes municipales, tengan cuidado, les están expropiando de sus propios territorios. Ustedes no van a tener facultades para poder manejar dichos municipios. Ellos podrán establecer sus propias normas. Si crean una norma que dice que la extradición no va, así va a ser, porque así prevalece la norma. Es falso lo que ellos dicen, de que siempre se podrá. Depende de las normas que finalmente el señor Evaldías quiera crear dentro de las mismas sedes. Los órganos jurisdiccionales de excepción tendrán sus propios jueces. El señor Evaldías va a decidir finalmente quiénes son los jueces que van a tomar posesión en cada uno de esos órganos jurisdiccionales, porque él es miembro de las CAM. Podrán adoptar sistemas totalmente diferentes. Ahora ya no hay necesidad de que los jóvenes estudien Derecho, porque ellos van a tener sus propios sistemas de jurisdicción y Derecho. Son estados dentro de otros estados. La propuesta de generar empleo es una falsedad. Así nos quieren engañar a todos los hondureños. Y finalmente cierro. El Consejo Nacional Anticorrupción le hace la advertencia a cada uno de esos empresarios que pretenden invertir en la sede. Estamos dispuestos a denunciarlos en la medida que vayan adoptándose decisiones dentro de la sede y no nos temblará la mano para presentar la denuncia. Hay tres formas en cuales las sedes perfectamente pueden desaparecer. Que el actual Congreso Nacional quiera derogar la ley vigente en temas de las sedes, en segundo lugar, que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional admitan los recursos de inconstitucionalidad y finalmente se ponga al lado del pueblo y tercero, que haya otro Congreso Nacional y otro gobierno que adopte decisiones para derogar estas leyes de impunidad. Muchas gracias. Gracias al abogado Odir Fernández.